I already know what my son said. Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, fue una de las participantes del polémico show de citas enamorándonos más comentadas en redes sociales, pues su alocada personalidad y escándalos dieron mucho de qué hablar. Su transformación física, también fue una gran motivo de opiniones divididas pues todos los televidentes de TV Azteca fueron testigos de las semanitas de gato que Araceli comenzó a pagarse luego de su paso por sabadazo y posterior entrada a Enamorándonos. Cabez fue teniendo más fans en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde compartía fotos candentes así como momentos divertidos al lado de sus compañeros y amigos por lo que alcanzó la monstruosa cantidad de 2 millones de seguidores. Sin embargo, tras el hackeo de Instagram que sufrió en dos ocasiones perdió a todos sus fanáticos de la red social, por lo que después de no haber logrado resolver tal problema, se dedicó a continuar con sus vídeos en YouTube. En estos momentos, Gomita se encuentra trabajando con sus hermanos en un show cómico, además, no deja pasar oportunidades para actuar en distintos teatros, donde ha llamado la atención su participación en la puesta en escena a las locuras del Tenorio. En cuanto a la cuenta de la red social que perdió, Gomita no perdió los ánimos y declaró, ni modo, no pasa nada, pero vamos a tratar de recuperarla. No hay mal que por bien no venga. Si me toca empezar desde cero, vamos a hacerlo, explicó Araceli, y después creó su última cuenta de Instagram, la cual aún sobrevive. Con información de la 1-1 on Yucatán y Publimetro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.